Música 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 la rueda la rueda la rueda es una rueda es una rueda es una rueda a ver si lo haces es una rueda es un chai ¿crees que esto? ¿crees que esto? ¿crees que esto? si cuando se mueran oh my god ¿crees que esto? 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 ¡crees que esto? ¿crees que esto? ¿crees que esto? ¡Papá! ¡Ven un chico en mi video! Tienes que iran tan caro Puedes ir tan caro ¡Cuidado donde estáis! ¡No hay buebes! ¡No hay buebes! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡No mamá! ¡We're bored! no están corriendo no están corriendo apagaron su suel when they got closer they turned it off look they're doing morse code too like honestly honestly okay they're coming back do you see those lights? that's them look around are they there? yes i was getting there you were going like this how did you sleep? no 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 No, no, no me voy a hacer con Cami, como la cosa de los amigos. I just want carbs. We need to eat first. Are we going to stay tonight? Hell yeah, we bet. Obvio. Why are you guys so cute? Cami, why are you guys so cute? I don't know. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!